El gobierno de Michoacán reconoció su responsabilidad en el retraso de la construcción de la plaza cívico-deportiva de la Nueva Jerusalén, que deberán edificar los moradores que quemaron y destruyeron hace un año la escuela de la comunidad. Es así porque la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas aún no ha nombrado al supervisor responsable de la obra. Al parecer hay un problema ahí de recursos que pronto esperamos resolver. ¿Pero los recursos serían de quién? Ellos son los que tendrían que buscar, ¿no? Sí, de alguna manera sí, pero para los viáticos y eso del supervisor. Habitantes del grupo religioso desaparecieron la primera piedra que colocó el gobernador Jesús Reina el 18 de junio. A ello, la respuesta del gobierno es que no hay viáticos para ir a supervisar el arranque de la obra. Pero para los viáticos y eso del supervisor. Fernando Cano Ochoa dijo que no hay una fecha fatal para la entrega de la obra, pero confió en que sea antes de que concluya el presente año. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.